Bienvenidos a Corpo de Informa, noticiero de los emprendedores e innovadores del país. Comenzamos viajando a Chiloé, donde lanzamos el programa Acelera a los Lagos, una iniciativa que sale a terreno en busca de emprendimientos para apoyarlos, con asistencia técnica, redes e instrumentos para su crecimiento. Estamos acá lanzando el programa Acelera en Chiloé, en Castro, en la mitad de la isla grande, tratando de llegar a todos lados, una Corpo en terreno, en movimiento, ágil y simple, que busca ampliar la base de nuestra economía, incorporando a los emprendedores como motor del desarrollo y sobre todo preocupándonos que en el territorio llegue finalmente aquel desarrollo que estamos buscando con el presidente Sebastián Piñera. Primero, hay un subsidio con inversión, segundo hay una mentoría y tercero hay créditos que están con garantías de Corpo. Por lo tanto, son emprendedores y proyectos que están jugados por su futuro y también por el futuro de la región y en este caso particular de Chiloé. ¿Tienes un emprendimiento o una empresa con potencial exportador y quieres abrirte a nuevos mercados? Entonces te invitamos a conocer el programa de internacionalización Go Global creado por Corpo, Startup Chile y ProChile. Creo que es un ejemplo de que uniendo esfuerzo podemos lograr el éxito y es lo que estamos haciendo con Corpo y esperamos poder replicarlo y que sean muchos nuestros emprendedores, nuestros innovadores exitosos en el futuro. Queremos simplemente hacerte más fácil en el aterrizaje en estos mercados con un programa que durante tres meses te ayudará con asistencia técnica, con apoyo metodológico y sobre todo con un manager que te ayudará a conocer mejor el mercado. Nace este tremendo programa que se llama Go Global que nos permite llevar emprendedores de Chile al mundo de una manera más soft, más tranquila, más suave para que puedan recibir una serie de herramientas, networking, acompañamiento y etc. para poder crecer e impactar de manera mucho más fácil. Ministros, autoridades y actores del ecosistema de sostenibilidad e innovación se reunieron en una nueva versión de Social Chile, un encuentro organizado por el Ministerio de Economía y Corpo. Social Chile es el encuentro de los innovadores y emprendedores sociales para generar redes, para colaborar en conjunto y sobre todo para ponerse de pie y demostrar que el impacto social y el impacto ambiental es parte fundamental de las empresas del futuro. Como Corpo queremos apoyar a mejores empresas porque mejores empresas hacen un mejor país y un desarrollo más inclusivo. Lo que estamos tratando de hacer es poner la innovación no solo desde una mirada tradicional, que lo que busca hacer es mejorar la productividad de nuestra economía, de nuestras empresas, sino que también estamos convencidos de que la innovación es una herramienta clave para solucionar problemas sociales y medioambientales que son impostergables para el país. Hola, nosotros somos Big Ways y somos monitoreo en tiempo real para colmenas de abejas. Bueno, este evento Social Chile es un poco lo que el mundo está pidiendo en este momento, emprendimiento y emprendedores que estén conscientes de nuestro entorno, tanto medioambiental, social y de negocios. No olvides informarte de todas nuestras convocatorias y actividades en corfo.cl y estar atento a nuestras redes sociales. Que tengan una buena semana.